¿Cómo estás? En el vídeo de hoy hablamos de El Hombre de J-Rocket Audio Designs. El Hombre. ¿Por qué le habrán puesto El Hombre? No sé ni me interesa. ¿Qué es lo único que me importa? Que todos los pedales de drive o todos los pedales en general de J-Rocket Audio Designs suenan increíbles. Ya sabés que están entre mis pedales favoritos y este no es una excepción. Ahora vas a escuchar lo que suena este increíble overdrive. Lo podés usar sobre canal limpio, sobre canal distorsionado para empujar. La verdad es impresionante. Escucha. Muy bien. Escucha primero el canal limpio de mis Synergy Amps. Estoy con el módulo de Friedman BBB. Excelente clean. Ahora vamos a prender El Hombre con todos los potenciómetros al medio, salvo el de volumen, que lo tiré un poquito hacia la izquierda para compensar y que no tenga un gran salto de volumen. Y ya así como está, suena increíble. Escuchá lo que es este pedal, una maravilla. Como todo lo de J-Rocket Audio Designs. Fíjate lo bien que responde al potenciómetro de volumen de la guitarra. Fíjate lo bien que responde al potenciómetro de volumen de la guitarra. Un espectáculo. Te voy a mostrar ahora el potenciómetro de ganancia, que es el que tenés acá arriba, para que veas el rango que tiene. No voy a tocar nada de lo demás. Escuchá. Cuando te vas a cero, es como que tenés un canal limpio. Vamos a apagar el pedal. Escuchá lo transparente que es este pedal, lo que es con ganancia cero, más o menos el mismo volumen. Estoy poniéndolo obviamente a oído. Control de byte al medio. Escuchá entre el canal limpio original del amplificador, que es lo que tengo ahora. Y con el pedal encendido, ganancia cero. Es impresionante lo limpio que es este pedal. Ahí que estoy prendido, vamos a darle más ganancia. Ahí es donde lo tenía, el medio. Escuchá, lo voy a llevar hasta el máximo, para que veas que incluso al máximo no es un pedal súper agresivo. Si, esto es un overdrive tranquilo. Tres cuartos. Y al máximo. Si, es espectacular. No es un pedal suyo con la ganancia al máximo. No te sube ruido a tu amplificador. La verdad es increíble. Lo vamos a volver con el potenciómetro de ganancia al medio, para mostrarte cómo trabaja el potenciómetro de byte, que vendría a ser como el ecualizador clásico que encontrás en la mayoría de los pedales de distorsión. Pero el tema, ¿por qué le pusieron byte y no simplemente tono o EQ? Porque vas a ver que como te vas hacia los agudos, te lo hace bastante más aguerrido al pedal. Es decir, podés lograr una distorsión mucho más potente que la que te mostré recién. El tema es que te va a saltar un poco el volumen. Eso lo tenés que compensar, obviamente, con el potenciómetro de volumen. Si, escuchá. Nos vamos hacia la izquierda, que es lo que sería más grave. Grave, pero no todo empastado. Se sigue entendiendo. Si querés compensar, le das un poco más de ganancia. Incluso le podés dar un poco más de volumen. Vamos a volar todo como lo tenía puesto. Escuchá ahora cuando voy subiendo, sigue el potenciómetro de byte. Ahí estoy a la mitad, que era donde había empezado. Y ahora lo voy a ir llevando hasta el máximo. Escuchá cómo va a subir volumen. Sube ganancia, sube lo que es el ataque, la garra del pedal. En tres cuartos. Sonido súper mayor, tipo plexi. Nos vamos al máximo. Compensa un poco más el volumen. Como con todos los controles de ecualización de pedales, es demasiado agudo para mí. Yo no me pasaría de tres cuartos. Sí que es lo que lo tenés ahí. Y si le das ganancia, tenés un sonido bien agarrido, tipo Marshall. Sí, tenemos tres cuartos del byte y tres cuartos la ganancia. Un sonido espectacular. Déjame que te muestro otra cosa muy interesante. Vamos a poner el byte a la mitad. Y vamos a traer de nuevo la ganancia al mínimo. Donde se escuchaba que el pedal incluso prendido era súper, pero súper transparente. ¿Para qué nos sirve esto? Obviamente para usar este pedal como un booster, como un clean boost. Para eso me voy a ir. Vamos a apagar el pedal. Escuchá un canal distorsionado tipo Marshall, que también es de Friedman. Lo empujamos ahora con el volumen, sí. Ganancia al mínimo, byte al centro. Vamos a empujar con el volumen. Lo podés traer al máximo y tenés amplificador solo. Empujado. Y si querés lograr un sonido más agresivo, empujado, le das un poquito más al byte y obviamente le podés dar un poco de ganancia y mirá hasta dónde podés ir. Música Impresionante lo que suena el nombre de J-Rockets Audio Designs. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.